La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único objetivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi salvación Mi único amor Eres tú mi Señor Mi paciente te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Dios El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz Y mi salvación Y tu amor Eres tu Señor Y tu paciente te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Una vez más La única razón de mi adoración Eres tú mi Dios El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tu amor Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Gloria al Señor ¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor? ¿Qué privilegio es estar en la casa del Señor? Si uno no lo ve como un privilegio Uno tiene que examinarse Porque no hay otro lugar mejor Que estar en la casa del Señor El salvista dijo Mejor es un día en tus años Que mil fuera de ellos Hay mucha gente que se murieron ya Y que no aceptaron a Cristo Están sufriendo ahora Ellos desearían estar en la casa del Señor Por lo menos un día Y entregar su vida al Señor Y queremos cantar esa alabanza Vamos a la casa de David Porque queremos adorar al Señor Porque queremos adorar al Señor también Amén ¿Cuántos pueden decir un amén? Cantamos la alabanza y dice así Aleluya ¿Cuántos pueden decir un amén? ¿Cuántos pueden decir un amén? Cantamos la alabanza y darnos y dicen un amén En la presencia del Señor, cantando alabanzas, con bandero y alfada, en alegre la cantaré. Vamos a la casa de David, en la presencia del Señor, cantando alabanzas, con bandero y alfada, en alegre la cantaré. En la presencia del Señor, cantando alabanzas, con bandero y alfada, en alegre la cantaré. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara extraer, y esa es la promesa que uno de tus hijos trono para siempre le daré. En la presencia del Señor, cantando alabanzas, con bandero y alfada, en alegre la cantaré. En el tabernáculo de David, Dios es ensantado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es ensantado aquí. ¡Gloria!